Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te de Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Si cuando contigo me voy a griterio Estamos juntos mami, todo es bello Tú sabes que no ronco mucho pero tengo más que yo De ese muñeco que el fili yo lo sé Yo cuando suba la nota porque otro es lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecía Te voy a dar pe pelo por lucía Pégate pa' Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres lo que había esperado, flacamente pastelado, y escapémonos solo. Eres lo que había esperado. Escapémonos solo. Ven y escapémonos. Ay, mamacita mía, no importa nada, deja la luz prendida. Ah, yo sí que sabía que volvería. Ah, 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 ah. Estoy aquí dando la vuelta, el ambiente está que quema Cuando escape estaba tan mal, que pensé en cantar El alcohol me deja escapar, si me quieres ya me da igual Si vienes a casa a gritar, voy a escapar de tus problemas Que esa vida ya no es pa' mí, no sé yo no devolver Ni por tu pose de actriz o cara bonita me voy a detener Hoy solo quiero salir, ya, con una chica a comer Y si la voy a desvestir, va a ser por capricho, por puro placer Hoy estoy que festejo, gritando te quiero A los cuatro vientos me miro al espejo y por ti de mi viejo Tú viendo de lejos yo en otro concierto y De nada me arrepentiré, de lo nuestro ya nada fue Perdón si ya no regresé, que esto no me hacía tan bien Sé que vas a decirme, que esto es lo que me toca Esto es demasiado mami, tú estás loca Yo sé que te... Dice algo La tarde gris, el día nublado, la vida me golpeó y me arrastró a su lado Y aunque me dio roto me arrancó el pasado Me devuelves poco a poco lo que me han quitado El cielo azulado, tu pelo de lado Quizá por pura suerte fue que combinamos Estoy relajado, muy triste, mareado Mi abuela me dijo que me vio enculado Esto es como pa' misas Y yo estoy pa' gustarte, pa' escribirte canciones No darte lecciones, quizás para amarte Hoy disfruto este instante Hoy me siento elegante Y por ti pongo las manos al fuego A la mierda el ego, yo vine a quemarme Tú dime a qué vienes Si te gusta el momento Si nomás te entretienes Pa' escapar con el viento Es tu mirada mi excusa Y tú mi escudo perfecto Mirada de medusa Yo duro y gris como el pavimento Le canto a tus ojos redondos Y verdes como una aceituna Carita de ángel, cuerpo de diabla Pienso bajarte la luna Probando fortuna, diez pa' la uno Un mar azulado entre tanta laguna Quiero escribirme un himno De esos que salvan de forma oportuna Sabrás que soy el amor de tu vida Cuando se te olvide Donde está la salida Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Sabrás que soy el amor de tu vida Cuando se te olvide Donde está la salida Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Tengo un Mary, Coco, Fendi Tengo el Brody en el Trap So the 20's, gasto Feri Prada para traquetear Dice así, sigo aquí Y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo Y no te lo puedo negar Tengo un Mary, Coco, Fendi Tengo el Brody en el Trap So the 20's, gasto Feri Prada para traquetear Dice así, sigo aquí Y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo No te lo puedo negar Mavi, Mavi 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 Ma vie, ma vie, ma vie La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!